Bueno, la verdad que súper contento y emocionado de que se haga el premio de casa, que venga toda la gente a animarme. La verdad que es un honor que me reciban así con los brazos tan altos, así que nada, a darlo todo. Re-inagurar, después de cinco meses de clausura, hemos tomado las medidas adecuadas y hemos podido volver a reabrir. Y nada, la verdad es que por todo el año consecutivo, años anteriores había sido el miércoles, este año lo hemos celebrado un jueves, y tenemos la presencia de Ale Rins, que es muy querido por la zona, ya que en la SIN de Vallagorfa y Estrella Galicia que nos cuida muy bien y que nos permite el lujo de tenerlo aquí, para todos. Bueno, el elegir la gruta es porque fue nuestro primer cliente de instalación de grifo que apostó por Estrella Galicia en Alcañiz. Entonces le tenemos un cariño especial, tanto él a nosotras como nosotros a él. Entonces, pues la verdad es que es el tercer año y hemos decidido seguir estando y apostando por la gruta, porque ya no es un cliente, es un partner y un compañero. Hola, me llamo Laura y hemos venido aquí a que nos firme Ale Rins. Sí, me gusta Ale Rins y soy de aquí de Alcañiz y pues a ver si nos firma rápido. Bueno, pues sí, mira, venimos de aquí del pueblo de Vallagorfa, aquí a 12 kilómetros de aquí de Alcañiz, y sí, somos vecinos y compañeros de Ales y de toda la familia. Al mismo tiempo somos de la asociación de amigos de Ale Rins, una asociación que hemos creado este año nueva. Pretendemos seguir todos los circuitos, igual que hemos hecho hasta ahora, darle nuestro apoyo y siempre, pues eso, fomentando el motociclismo y la pasión por las motos. Y yo desde el año pasado, como soy su sobrino, pues sí, soy del fan club ya. Me llamo Alejandro y he venido aquí a que me firme Ale Rins un autógrafo y soy de aquí de Alcañiz. Me encantan las motos. La verdad que agradezco mucho todo esto, es un ritual, no venir aquí a Alcañiz y venir a la gruta a firmar y que me recoja tanta gente. Hemos venido a ver a este piloto tan guapo y tan majo, que es muy simpático, y entonces, soy abuela pero me gustan mucho las motos. Me gustan mucho las carreras que hacen los pilotos los fines de semana cuando llegan a Alcañiz. Y, pues bueno, lo que hay montado por las calles. Lo que me gusta es verle correr. Sobre todo niños pequeñitos que lo tienen idolatrado, supongo, y pues eso, firma autógrafos. También sorteamos dos entradas con las consumiciones y, bueno, y firma, pues, fotografías, camisetas y general. Sí, pues le hemos traído una fotografía de todos los niños del colegio. Y le hemos hecho un vídeo animándolo a que venga, cuando pueda, a nuestro cole a visitar a los niños del pueblo, que son muy fans de él. Para Miquel con gas. Miquel soy yo y gas hay que darle gas. Pero ya es una camiseta de Rosy. Bueno, a mí me gustan las motos. Soy de Rosy, pero me gustan las motos. Y a las me parece un buen chaval. Se le ve con ganas y se le ve bien. De Donosti. Hoy a la hora de comer, duchita y aquí. De cine, de cine. Hoy a la hora de comer, duchita y aquí de mañana. Gracias.